Tengo mi banda completa, creo que quiero añadirle una banda local aquí de Puerto Rico también para hacer algo diferente, algunos músicos de acá. Quiero tener la tarima llena de músicos y hacer algo bien musical, bien chévere también y darle una experiencia diferente. También invitados que tengo, tengo a Anita de Brasil que ya la tengo confirmada, Anita 100%, tengo a Sayon Hilenos confirmado, tengo a De La Gueto confirmado, tengo a Lenita Vare, a Alex, los panos míos, que esos siempre andan conmigo para todos lados. Y estamos viendo a quién más, a quién más trajemos por ahí, creo que voy a darle una sorpresita. Y preparándonos, quiero hacer cosas diferentes, quiero hacer algo distinto, cantar obviamente todos los temas míos, los éxitos míos. Con Anita lo que quiero hacer es cantar el tema que tenemos de Envolver Remix, cantar Downtown, porque yo fui el que escribí Downtown, eso estaría cool, que ella la cante y yo la parte de Balvin, que salgo yo cantándola, ¿me entiendes? Como yo soy el compositor de la canción, pues quiero hacer algo diferente, cantar Downtown con ella, cantar Envolver Remix, y una que tenemos que se llama Bellaquita Rimi, que también es una canción que a la gente le ha gustado mucho. Y con cada artista quiero hacerle eso, ¿me entiendes? Cantar las canciones que tenemos juntos y cantar otra con ellos, tal vez. Yo creo que voy a cantar una que otra de las canciones que he tenido el placer de componer, para que la gente, hay mucha gente que no sabe, a lo mejor se saben a sorprender, a lo mejor hago una sección donde digo, mira, pues estas son las canciones que yo he escrito y les quiero cantar un poquito de esto. Y le tiro dos o tres canciones de esas también para que se vuelvan locos. Pues mira, Rayan, un chamaquito de Colombia que está ahora mismo prendido, como decimos nosotros, allá en Colombia y en muchos países de Latinoamérica, y Centroamérica, y nada, sacamos ese tema, mírate bien, un tema que yo tenía y a él le gustó, se contó, hicimos el video en Medellín, allá, y lo lanzamos de a una, y yo creo que el tema está caminando bien, a la gente le está gustando bastante bien el tema. Vengo ahora con otro proyecto también, con otro tema mío de verano, que yo creo que ese sí se va a pegar durísimo. Se llama I.O.E. Yo lo escribí con las vocales, como que está bien cool, porque es bien diferente, es como que tiene todas las vocales en la canción, pero si no te lo digo no te das ni de cuenta, tienes como que prestar atención porque no es de una forma que uno se dé cuenta. De un disco que tengo planeado sacar en septiembre, septiembre por ahí, a mitad de septiembre creo que vamos a sacar el álbum nuevo, y tiene como que muchos sonidos como aquí internacionales. Tengo canciones con artistas mexicanos, de banda mexicana, tengo canciones con, obviamente con mi género, la gente de mi género, pero también escribí canciones como I.O.U., que es una canción como electrónica, es como dance, techno, dance tech, algo diferente, está super cool. Y reggaetón, pues obvio, tengo como seis o siete reggaetones, y las demás son como te dije, dembow, dance tech, diferentes cosas así, sonidos diferentes, a mí me gusta experimentar.